Bienvenidos a Visión Política. El día de hoy nos acompaña el parlamentario andino por Chile, Gabriel Asencio. Como representante de una región como Chiloé, con mucha afluencia de turismo, ¿cómo impulsar estos destinos maravillosos que poseen nuestros países dentro de la comunidad andina? Más allá de los esfuerzos que hace cada país y cada territorio dentro de su país para conseguir más turistas, aquí también hay una tremenda oportunidad para los organismos de integración. Si el turismo estuviese también sentado en la mesa de estos organismos de integración, en el parlamento andino, en UNASUR, si estuviera la CELAC, si los presidentes se preocuparan de eso, si hubiese campañas destinadas a eso, probablemente al sector turístico le iría mucho mejor. Porque la gente lo que quiere ver es personas que conocen, mostrándole una huella, un camino por el cual seguir. Y además hay otro aspecto que es muy, muy, muy relevante. El apoyo del Estado hacia la pequeña y mediana empresa turística en cada una de nuestras regiones. Eso es relevante, importante. Nosotros estamos viviendo una pandemia horrible y uno de los sectores más complicados con esta pandemia ha sido el sector turismo y también el sector gastronómico, por ejemplo, entre otros. Y ahí se requiere mucha ayuda del Estado. A mí me gusta esto de las mesas de integración, donde personas de distintos países pueden conocer las bellezas de Venezuela, las de Colombia, las de Ecuador, las de Chile, de Argentina, lo que tenemos en América Latina y sentirnos orgullosos por ser latinos. Usted fue vicepresidente del Parlamento Andino. Como congresista chileno y como representante diplomático de su gobierno en el Ecuador, ha tenido la posibilidad de impulsar la integración bilateral y regional andina. ¿Cuál es la principal experiencia que estos procesos le han sumado a su carrera política? Yo creo que lo principal es el conocimiento que uno va adquiriendo, no de los paisajes, de las bellezas escénicas, de las ciudades, de los edificios, sino que fundamentalmente el conocimiento de las personas. Cuando yo soy capaz de ponerme de acuerdo con un ecuatoriano, con un brasileño, con un colombiano, cuando de repente nos encontramos con un conflicto que para el común de las personas es un conflicto difícil de resolver y las personas son capaces de conversar, de crear señales o signos de confianza, de saber que uno respeta al otro, yo creo que entonces tú puedes avanzar en ir acordando ciertos caminos que antes eran impensados. Mira, más allá de todo lo que significa el conocimiento de las instituciones democráticas, el tener conocimiento del presidente de la Corte de Justicia, de la Asamblea Nacional, del presidente de la República, más allá de eso, la verdad es que nosotros necesitamos mucho, mucho acercamiento, mucho conocimiento humano, quiénes somos, de dónde somos, por qué, qué es lo que nos une. Y yo creo que la experiencia mayor en mi carrera política es fundamentalmente el conocimiento de las personas. Como congresista chileno y parlamentario andino, ¿cómo cree que se debe impulsar la agenda del Parlamento Andino al interior del Congreso chileno? No es a juicio mío solamente al interior del Congreso chileno. Yo voy a hablar por Chile, es cierto, pero también a mí me gustaría que impulsáramos la agenda al interior del Congreso de Colombia y la de Perú y la de Bolivia y la de Ecuador, ¿no es cierto? Porque yo creo que al final eso es también muy, muy relevante. No se pueden tomar solamente, ¿no es cierto?, decisiones o de construir una agenda, avanzar en esa agenda y que luego eso quede en algún archivo y que nadie más sepa, ¿no es cierto?, qué es lo que se conversó y lo que se trató. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que tenemos que tener, de alguna manera, una apertura mayor hacia nuestros congresos, la obligatoriedad de que lo que nosotros hacemos acá está en conocimiento, por ejemplo, de las comisiones de relaciones exteriores, está en conocimiento de los presidentes de las asambleas o de los congresos. Eso es muy importante. Y te digo una cosa más ahora. En esta pandemia a nosotros también nos da una tremenda oportunidad para convertirnos en una especie de líderes de la integración, porque los organismos de integración en nuestra América Latina están muy decaídos, muy decaídos. El Parlamento Andino es probablemente de aquellas estructuras más fuertes que tenemos. Si este Parlamento Andino se abocara a construir, no solamente con sus integrantes, sino con el conjunto de otros países que forman parte, por ejemplo, de América del Sur, y construyera una agenda destinada a enfrentar los problemas de la pandemia, por ejemplo, todo el problema sanitario, problema de vacunación, el tema de la ciencia, el tema de laboratorios para hacer vacunas. Si tú avanzaras en ese aspecto, te preocuparas, por ejemplo, de los estudiantes de las escuelas públicas que perdieron casi dos años de educación por la misma pandemia, por lo que han tenido... Si tú te preocuparas de todas esas cosas, yo creo que estarías construyendo una agenda valiosísima, no solamente para los congresos, sino que también para la gente, ¿ya? Y eso es lo importante para nosotros.